Crunchyroll y Studio Bones han tenido una relación bastante estrecha en cuanto a la producción de anime desde hace ya varios años, creando propiedades que llegan a muchas personas en el mundo, pero sin duda alguna la franquicia de My Hero Academia es la que más ha resonado y ha traído novedades interesantes en la Crunchyroll Expo. La sexta temporada de My Hero Academia llegará a Crunchyroll, para la nueva temporada de anime que comienza en octubre y estará disponible en la región latinoamericana. También se ha develado un nuevo promocional que está disponible en YouTube y también una nueva imagen promocional. La franquicia de My Hero Academia sigue creciendo y su fandom también con el paso de cada temporada, y esto se debe principalmente a la calidad por la cual Studio Bones se ha destacado y ha cuidado al más mínimo detalle de esta serie.